Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más en este espacio, retos en esta nueva normalidad, aprendizajes en esta pandemia. En esta ocasión queremos hacer un recorrido hacia Nicaragua. Para eso está el profesor Carlos Irias. Bienvenido, muchas gracias por su tiempo. Y comenzaría preguntándole cómo vivió Nicaragua esta pandemia. Muchas gracias, Edwin. Un gusto, un placer para mí compartir con usted este conversatorio. Bueno, en Nicaragua hemos vivido la pandemia como en el resto del mundo, con conmoción, con angustia, con incertidumbre, con una afectación, obviamente también en términos de pérdidas humanas y dificultades sanitarias. En general, compartimos esa situación. Sin embargo, también es cierto que en cada país las afectaciones pueden ser en mayor o en menor proporción. En nuestro caso tengo que decir que Nicaragua es el país de Centroamérica con menos afectación en términos, por ejemplo, sanitarios. Las estadísticas son las menores, tanto en fallecimientos como en contagios. Eso ha sido algo que ha dado mucho para la conversación, también para el conflicto, porque Nicaragua tomó una postura, el gobierno, la posición de Nicaragua fue muy osada. Cuando todos los países de la región, por ejemplo, se fueron al confinamiento, a los estados de sitio, cerraron la economía, cerraron los centros educativos, cerraron las empresas, cerraron todo, Nicaragua optó por no hacerlo y eso generó mucha tensión, obviamente la oposición aquí dentro del país cuestionó muchísimo esa postura del gobierno. A nivel internacional lo mismo sucedió. En medios de comunicación con frecuencia estaban insistiendo, atacaban a Nicaragua por el hecho de tomar este tipo de postura. Y resulta que pasa el tiempo y al día de hoy las estadísticas que tenemos parece que le dan la razón. Ya le resultó. Pero no entiendo cómo es posible que, si no hay medidas de aislamiento, ¿cómo fue que en Nicaragua los casos de contagio y de mortandad no fueron como en otros países de la región? Bueno, eso es una buena pregunta. Hay cosas que sabemos y hay cosas que no. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, no nos fuimos al confinamiento, pero sí hubo otro tipo de medidas, como por ejemplo, se insistió muchísimo en el tema de la separación física, porque el tema del aislamiento social es algo que yo no comparto en términos conceptuales. La separación física, la mascarilla, la higienización, el lavado de manos, todas estas medidas que son individuales y al mismo tiempo con una serie de medidas más de índole colectivo, institucionales, como por ejemplo, distanciar a las personas en los recintos, en las oficinas, hacer dinámicas de interacción en la que no coincidieran todos al mismo tiempo o cuando coincidían entonces eran en grupos más pequeños. Todos ese tipo de medidas que fueron promovidas por el gobierno, pero que también las organizaciones, las que siguieron trabajando, realizando su dinámica habitual, que fueron implementando, pareciera ser que todas ellas nos han ayudado muchísimo. Por ejemplo, yo sé que el gobierno, entre las medidas que tomaron, fue que a su gente, a sus empleados, incluso estudiantes universitarios, desarrollaron toda una dinámica de mapeo en las comunidades, en los barrios, en las ciudades, para llevar de cerca el proceso e insistir en la higienización, haciéndolo además, el Ministerio de Salud, con diferentes instancias y organizaciones que lo articulan, haciendo higienización en los centros de estudio, en las calles, en los barrios, en las casas, etc. Todas esas medidas, en su conjunto, creemos que han dado estos resultados. Más allá de eso, no sabría yo explicar el fenómeno, porque los países aledaños sí tienen serios problemas, a pesar de que se fueron al confinamiento. ¿Eso también quiere decir que para Nicaragua la situación económica no empeoró con la pandemia? ¿O fue más resiliente las medidas que se tomaron para tratar de que la situación de pobreza se salga de control? Sí, efectivamente. Mira, por ejemplo, en los países de la región, obviamente cerraron las empresas, los sistemas productivos. Entonces, hoy por hoy, en esos países hay mucho desempleo, hay mucho hambre y, por lo tanto, también hay protestas sociales, porque la gente ya no soporta esa situación. Hay vandalismo, o se ha dado, al menos. En el caso de Nicaragua, como no cerró su economía, entonces la afectación que la hay, no ha sido en los niveles en los que ha impactado en los países vecinos. Hoy por hoy, en este momento, Nicaragua, están creciendo las exportaciones de Nicaragua, incluso más que el año pasado, debido a que le está vendiendo a los países vecinos productos que ellos dejaron de producir por haberse ido al confinamiento. La otra cosa es que la economía de Nicaragua mayoritariamente, mayoritariamente, tiene que ver con microempresas o de autogestión, independientes, o incluso economía informal. Y esta gente dijo, no, no, o sea, hay que comer, hay que sobrevivir. Entonces, nunca dejaron de trabajar y, hoy por hoy, eso hace que la economía del país no se haya venido abajo, como sí sucedió en otros países. Incluso en los países vecinos, los organismos financieros internacionales faltaron mucho dinero, que no fue el caso de Nicaragua por la cuestión política, lo mismo que Venezuela o Cuba, con este bloque. Sin embargo, el presupuesto general de la República no tuvo una reforma a la baja. Entonces, toda la gente que sobrevive gracias a ese tipo, a esa fuente de financiamiento, no va a tener una afectación en lo que resta del año, porque no disminuyó, no disminuyó en los términos y en las cifras en los que se había contemplado que funcionaría hasta final de año. Entonces, la vida aquí en Nicaragua no está teniendo ese drama como se ha acontecido en los otros países hermanos. Y esta situación ha hecho una mayor relación con el gobierno de Ortega. Durante mucho tiempo el presidente estuvo ausente en la esfera pública o recientemente ha aparecido. ¿Cómo es la percepción de la sociedad frente al presidente Ortega en esta coyuntura? Vamos a ver, ahí hay varias cosas que hay que precisar. El presidente Ortega no acostumbra a la exposición pública, no es su estilo. Entonces, se le ve poco, se le ve poco en actividades públicas, desde mucho antes. Por otro lado, es cierto que en el país vivimos una polarización política que viene desde la crisis del año 18. Entonces, hay un sector del país que adversa en términos políticos ideológicos al presidente Ortega y su gobierno y hay un sector del país que lo respalda. En esa polarización nos movemos, en esa tensión, diría yo también, que en la que vivimos desde hace dos años para acá y que con la pandemia obviamente se ha venido a agudizar. Pero, insisto, la situación tal como la llevaron ellos, por mucho que fue criticada, hoy por hoy parece ser que les ha funcionado. Y ha habido gente incluso no afín al gobierno que ha reconocido que, por ejemplo, la afectación sanitaria ha bajado significativamente. Yo sé que hay hospitales donde los sectores, las áreas que habían sido destinadas para atender la pandemia han ido disminuyendo. Incluso el personal sanitario está regresando a sus actividades habituales en otro tipo de especialidad o de atención médica, ¿verdad?, según las necesidades. Entonces, el país nunca colapsó en términos sanitarios. Nosotros no vimos el drama que se ha experimentado en otros países con huertos tirados en las esquinas de las calles o en los corredores de las casas. No llegamos a este nivel. No tuvimos que hacer o recurrir a hospitales de campaña, ¿verdad?, preparados de manera emergente para atender la crisis sanitaria. No llegamos hasta ahí. Lamentamos que en otros países haya sucedido así, pero no ha sido nuestro caso. Y eso es lo que de alguna manera nos ha dado estabilidad. Eso quiere decir que, por otro lado, tenemos que cuidar porque el riesgo es que la gente crea que no está pasando nada. Y entonces bajemos la guardia en términos de las medidas de cuidado, de higiene y de bioseguridad. Esta segunda ola que viene, ¿verdad?, tenemos que enfrentarla también incluso posiblemente con más cuidado, dicen los científicos, que va a ser peor que la primera. Si nos dormimos pensando que como no nos fue tan mal en la primera ola, en esta otra, vamos a lograr sortearlo así por así, podría generarnos serias dificultades. Entonces, estamos insistiendo muchísimo. Por ejemplo, yo soy rector en una universidad. Y yo veo como las personas descuidan las medidas porque sienten que no ha pasado mucho. Y eso es sumamente peligroso y riesgoso. Pasemos a un campo de su especialidad, profesor. Como rector, las medidas que han tomado instituciones educativas ha sido la virtualidad. Y si es así, ¿qué reflexiones nos deja estos procesos de enseñanza y aprendizaje por interfaz tecnológica? La primera lección tiene que ver con algo que ya sabíamos o que algunos o muchos ya veníamos conversando y aportando sobre ello. Y es que la educación, tal como la veníamos desarrollando, ya no tiene sentido, ya dio de sí. Y la pandemia vino a enrostrarnos eso. Entonces, es una cosa muy curiosa porque había mucha resistencia a entrar a esos espacios nuevos, a esos entornos nuevos, como por ejemplo la virtualidad. Y de pronto, es una cosa muy curiosa, muy simpática. Por ejemplo, en los centros educativos se les prohibía a los estudiantes que usaran sus celulares. Y de un día para otro se les dice que el celular va a ser uno de los instrumentos habituales para realizar su dinámica de estudio. La virtualidad vino y vino para quedarse. Es indiscutible. Y no le estábamos sacando el provecho, las oportunidades, las ventajas que brinda. Había mucha resistencia. Sin embargo, también es cierto que la virtualidad no resuelve toda la dinámica que tiene que ver para la profundización de aprendizajes que le ayuden a las personas a resolver oportunamente su vida. Tendría que haber una combinación de todas las modalidades, de actividades, de estrategias, para que en su conjunto, vistas de manera global y compleja, nos ayuden a que el esfuerzo que hacemos sea el más oportuno y que es lo que realmente necesitamos en nuestra sociedad para que la educación genere realmente transformación en las personas y también en el medio, en los territorios. ¿Eso quiere decir que la conectividad es óptima o estamos hablando que hay sectores que ante la imposibilidad de conexión no están recibiendo educación? Sí, es correcto. El Internet sigue siendo una herramienta excluyente y oneroso. Las dos cosas. Las dos cosas porque hay lugares, hay comunidades a donde llega el Internet y hay comunidades donde sí llega que no es de fácil acceso por su costo. En esos dos ámbitos tenemos que trabajar y eso pasa en buena parte del mundo. Entonces, cuando hablamos de virtualidad, la educación cambió ahora en estos meses y no necesariamente de manera exclusiva hacia la virtualidad. Tuvimos que hacer uso de una serie de recursos y de alternativas para no abandonar el hecho educativo como tal. Entonces, en algunos lugares hablan de virtualidad, en otros también hablamos de versión electrónica, haciendo uso de las redes, de plataformas, haciendo uso incluso de experiencias antiguas y que las habíamos abandonado. Estaban un poco en desuso, que eran prácticas, por ejemplo, que venían de la educación a distancia, como la preparación de guías. Y entonces, estudiantes que no tenían acceso a la versión virtual, entonces pasaban a los centros educativos a recibir las guías, que se las llevaban a su casa, las estudiaban, trabajaban, hacían los ejercicios, las tareas que se les encomendaban y luego las volvían tiempo después, una semana, 15 días, a dejarlas. Y en esa dinámica hemos funcionado. Hay que hacer uso de todas las posibilidades para que sea la menor de las proporciones de la población que quede excluida en medio de esta situación que estamos viviendo. Si ya el drama de la pandemia nos pone en deterioro en términos de vida, estas otras cosas tienen que también hacernos caer en la cuenta que no podemos seguir con estas prácticas de exclusión sin que no nos duela. ¿Qué pasó con la pandemia? Si tú te das cuenta, comenzó en el primer mundo y la segunda ola otra vez. Y ese fue el gran escándalo con la pandemia, que se estaba muriendo gente que no debería estarse muriendo porque se mueren en África, en América Latina, ¿verdad? Los pobres, los de siempre. Y entonces, ahora que se estaban muriendo estas personas que tienen todo para seguir vivos, había algo que no se entendía. Entonces, yo precisamente escribí un artículo donde les decía, venimos padeciendo otro tipo de pandemias. La pandemia del hambre, la pandemia de la violencia, claro. Eso sucede en lugares empobrecidos. ¿Quién llora a sus muertos? ¿Será que nos duelen? Entonces, esto tiene que llevarnos a repensarnos como comunidad humana. Fíjate que hace poco, antes de conectarme contigo, estaba viendo una fotografía donde le están haciendo una especie de velatoria a un perro que está en un ataúd, o sea, humanizado totalmente. La imagen. Son prácticas rituales propias hasta ahora para los humanos. Es cierto que hemos ido creciendo y cambiando en términos de sensibilidad para cualquier ser vivo. Y eso me parece que es un paso importante. Pero también es cierto que nos hemos ido deshumanizando en la relacionalidad entre nosotros como iguales en términos de seres humanos. No puede ser que haya millones de personas que mueran en el mundo cada año por hambre, que se mueran de dengue y que como que si no pasara nada. Eso tiene que cambiar y esta pandemia nos tendría que ayudar. Es una oportunidad importante para que como comunidad humana nos repensemos y reconfiguremos y nos reencontremos bajo otros postulados que hagan sustentable tu vida y la mía. Yo le hago una pregunta frente al campo de las creencias, de la relación con lo trascendente. ¿Cómo ves la pandemia? ¿Ha acercado a la gente a su espiritualidad? ¿O estamos en un momento donde las creencias y la fe parece perderse? Esa es una buena pregunta. Me encanta que me la hagas. Mira, vamos a ver, porque también ahí hay varios aspectos. El ser humano cuando está ante una situación de vulnerabilidad tiende a buscar algo más, algo que vaya más allá de sus propias fuerzas, porque se ve imposibilitado, que no es suficiente. Y entonces tiendemos a buscar un vínculo con algo que nos genere otras condiciones, porque las que estamos en este momento no son suficientes para mantenernos vivos o en un estado que nos permita seguir adelante. Entonces ahí es donde el ser humano busca lo trascendente. Los que creen en Dios entonces van por el lado de la religión y vuelven a rezar, vuelven, ¿verdad? Quienes practican otro tipo de experiencia también tienden a profundizar en ella. Y a mí eso me parece importante. Sin embargo, la pandemia nos ha causado, al igual que en lo económico, en la salud y estas cosas, nos ha causado serios problemas. Y además, fíjate tú que las prácticas rituales en términos culturales y religiosas que traíamos tampoco las hemos podido realizar. Yo he visto gente sufrir porque solamente les avisan que se murió un familiar y no lo pueden velar, no lo pueden enterrar. Y quedamos con ese conflicto, con esa situación que no sabemos cómo manejarla. Porque esos ritos culturales y religiosos nos ayudaban a canalizar, a aceptar que estas cosas pasan, aceptar el dolor y buscar la forma también de salir adelante. Entonces, es una cosa muy curiosa. El hecho de que cerraran las iglesias, cerraran los templos, eso tiene varias lecturas. Por un lado, se dice que, bueno, es por cuidar la salud, pero también es sumamente problemático porque cerrar las puertas de las iglesias de alguna manera es como Dios nos está dando la espalda cuando más lo necesitábamos. Mira, yo soy religioso, yo soy fraile dominico, y yo he tenido la experiencia de visitar personas enfermas lejos de donde yo vivo porque la parroquia a la que pertenecen, que está ahí cerca, a unas cuadras, no les atendían pastoralmente porque les decían que en términos, en situaciones de pandemia, no estaban ofreciendo ese tipo de servicios. y el hecho de llegar a esas familias y que esta persona que está muy enferma y que, por ejemplo, reciba la comunión y me diga, usted no sabe lo que esto significa para mí, es fuerte, es fuerte. Entonces, allí, en esos términos también espirituales y religiosos, tenemos que repensarnos, tenemos que resignificar todo esto para que nos ayude a que la vida siga fluyendo. Cuando dicen que se confinan las actividades sociales, entonces, que se cierran las empresas, que se cierran las escuelas, que se cierran las iglesias y que solo van a quedar abiertos los espacios de primera necesidad, entiéndase, supermercados o bancos, yo digo, ¿y acaso la necesidad espiritual no es de primera línea? Pues, profesor Carlos Irías, muchas gracias por su tiempo, por sus opiniones y por darnos la oportunidad de conocer lo que está viviendo la sociedad nicaragüense. Y a ustedes, muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Javier. Un gusto.